Música Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis 3 Que espero poder encontrar Lo que viene siendo Hunter Porque siempre, siempre que me meto a grabar Crisis y quiero jugar la forma de Hunter Nunca encuentro Como pueden ver en este momento No hay nadie, así es que vámonos No vamos a perder tiempo buscando que no hay Vamos a Team Deathmatch Que normalmente aquí, rápido, rápido Que nadie, ay mira va empezando Que bueno, vámonos pues aquí Ay Dios mío, necesito agua Necesito agua Un momentito, denme please Muy rica el agua, muy rica el agua Ay Dios mío de mi vida Que estoy intentando Hacer, en este momento estoy grabando Este gameplay de Crisis Y también estoy renderizando lo que viene siendo Minecraft El episodio de hoy Que pues a ver como sale A ver como sale He notado que Quiero renderizar Ya puedo usar el renderizado Con el Adobe Premiere Pero me tarda muchísimo en renderizar No sé por qué Entonces voy a tener que cerciorarme Que le tengo que mover Para que tarde menos Y que voy a usar Que vamos a usar en estos momentitos Que arma uso A ver A ver ¿Cuál es esta? Typhoon Esta Esta es la que he estado usando normalmente Creo, creo Si mal no me falla la memoria Que ya me falla Porque ya estoy un poquito viejo Uno Y pues vamos A ver Pues vamos Uy, esto se mueve muy rápido Estaba acostumbrado a Uy, aquí ya viene alguien Aquí ya viene alguien A ver Cuidado Cuidado A ver A ver Se murió ese Se murió ese A ver Que ya estoy acostumbrado Uy Que ya estoy acostumbrado A lo que viene siendo Un Call of Duty Y pues quieran que no Si es mucha diferencia De crisis a Call of Duty A ver Aaaaa Hijo Pero lo maté Maté a uno Maté a uno Maté a uno Pero me mató El del arco Fíjense Híjole Es que estabas invisible Pero maté uno Es que Si es mucha diferencia Por ejemplo Ahorita yo lo siento Demasiado sensible El stick Si Lo siento muy sensible No sé por qué A ver No, no, no Este no es Este es así Así nos hacemos invisibles Acá están atrás Acá están Allá vas Allá vas Allá pasó uno Si lo vieron Aquí está 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 Uno menos Uno menos Y vámonos de aquí 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 A ver Así Nos hacemos invisibles Invisibles A ver Por aquí hay alguien Aquí Ahí Eso No No, no Muérete Muérete Sí, sí, se murió Perfecto Lo maté yo No, acá hay alguien Acá hay alguien Acá viene alguien Acá viene alguien Cuidado A ver Escucho Allá Estás de aquel lado Machín A ver Machín A ver Estás de aquel lado Ahí estás Ahí estás Ahí estás A ver A ver A ver A ver Es que se mueve Es que se mueve mucho Vámonos de aquí A ver Jejeje Dios mío Dios mío Qué gay eres En la cabeza Me diste Es que se mueven Mucho las armas ¿Por qué se me tienen Que mover tanto Las armas? Eh A ver Vamos a ser unos invisibles Para que nadie nos mate Aquí disparó alguien Siento que me van a matar Siento que me van a matar A ver Acá está arriba A ver compañero Te voy siguiendo Corre que nos van a matar Por atrás Nos van a matar por atrás Y acabo como que Como que dijo Gonorrea o algo así El de la radio ¿No? Yo lo entendí como que Gonorrea Ahí hay un arco Cierto Ahí hay un arco Pero todavía no me enseño A usar bien el arco Y no me gusta usar el arco Fuera del modo Hunter Recupera energía Recupera energía Listo Acá hay alguien Acá hay alguien Acá hay alguien No Acá hay alguien Alguien te viene siguiendo Alguien te viene siguiendo Aquí te viene siguiendo Ay Eran dos Eran dos Ay Están tirando la computadora Ay Y me mató con el Air Stomp Sí Ya sé que A ver A ver Ahí ya lo mataron Aquí hay varios Aquí hay varios A ver A ver A ver Aquí hay varios Ponemos granadas 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 Y Ahí te aviento la granada A ver A ver Cuidado 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 No me hace algo invisible Me hace algo invisible Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ahí estás Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí 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 Muérete ¿Qué pasó ahí? Ay Es que la Typhoon Baja muy poquita vida Es cierto Es lo que no me gusta Esta arma Se mueve muy poquito Si tiene muy poco golpe Pero Híjole Baja Baja una miseria La verdad A ver Aquí estás Vamos a hacer algo Te aviento Y Ahí ¡Ay no! Tengo que cambiar de arma Tengo que cambiar de arma Ocupo una que baje más A ver Esta La escarra Sí No la cambió Porque la cambio Hasta que me vuelvo a morir Me tardé mucho Es que Quieran que no Si A ver Aquí hay alguien Acá hay alguien ¡Ah! Hay alguien atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás por aquí Estás por aquí Aquí estás Aquí estás Estás acá ¿Dónde estás? Híjole Vieron que trabajo Me cuesta verlos A ver A ver Me quito esto Que ya me estoy Se me está acabando Mi power A ver Ay me gustó la música Buena música Pusieron buena música A ver ¿Qué es eso? ¿Helicópteros? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre 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 ¿Qué son esas cosas? ¿Y eso cómo se saca? A ver Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Creo A ver Allá están los robots Esos gigantones A ver Muy bien Cuidado Cuidado Energía baja Bueno Nos quedamos aquí Un poquito campear A recuperar energía Rápido 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 Muy bien A ver Todos están ahí Pues están siendo protegidos Por sus naves Así no se puede ¿Verdad? Corre Corre No quiero que me vean Cuidado 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 Es que lo malo Cuando caminas por el agua Obviamente se va a ver el agua A ver Entonces tengo que evitar el agua A toda costa Están Ahí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien A ver A ver A ver A ver Ay Dios mío de mi vida Debería de ponerme el arco Sí Y ni siquiera fue él Fue otro que no vi Bueno Ya traigo la cosa esta La Scarab se llama Creo que sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah cierto Aquí sí me puedo deslizar A ver Estas naves ¿Qué son estas naves? A ver Cuidado Aquí vamos a jugar con tranquilidad A ver A ver Ájale 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 No Dios mío de mi vida ¿Vieron todo lo que se movió? No puedo No traigo el arco A ver A ver Tele Typhoon Take down A ver Vamos a usar esta Es que sí vieron todo el golpe que tiene el arma A ver Aquí hay alguien Aquí va alguien Aquí va alguien Aquí estás Aquí estás Muérete 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 Y nos vamos de aquí A ver Vamos a cambiar esta arma Bien Ya tenemos una Con mod A ver A ver Ahí hay Ahí hay naves enemigas ¿Por qué? Esas naves ¿Cómo se sacan? Yo lo que he sacado Es este Como un UAB Pero esas naves Yo no las he sacado A ver A ver Todavía traigo energía Aquí hay alguien Aquí por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Aquí estás Aquí estás Aquí estás ¡Ah! Esta arma no me gusta Esta arma no me gusta Era de disparitos No me gustó No me gustó Creí que era automática Pero no Ni siquiera es semi-automática A ver Esta arma más o menos Se ve más o menos ¿No? ¡Oh! Cuidado ahí Cuidado ahí A ver A ver ¿Qué es un arco? A ver Un arco A ver A ver A ver Hay quien sabe ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Muchachos Brinca No quiero que vean caminar por el agua A ver Aquí hay alguien Por aquí hay alguien ¡Ay! Me sigue Me sigue esta nave Me está siguiendo la nave Me está siguiendo la nave A ver Voy a tener que Es que miren Se ve el agua Se ve así como en la película De depredador ¿Quieren que no? A ver Ya recuperé Entonces vamos A ver A ver Plantas Es que no quiero caminar por el agua Porque se ve que voy por ahí Aunque esté invisible A ver Aquí pasó alguien Aquí pasó alguien Aquí pasó alguien A ver Ahí vas Ahí vas Ahí vas A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Energía baja Energía baja Ahí está Ahí está Ahí vas Ahí Son dos Son dos Son dos A ver Hay otra Que dispara ¡Ájale! Oye Sabiendo usar esta arma No va a estar mal Pero no Es que quiera automática Por favor No A ver La felina Esta está buena Sabiendo Sabiendo apuntar Como lo acabo de demostrar A ver A ver Me pongo mi escudo Invisible Por aquí hay alguien Por aquí A ver Ájale Ájale Machín A ver A ver A ver A ver A ver Eso A ver Vamos a quitarle el arco Muy bien Tenemos arco Ahora somos Robin Hood Invisible Soy Robin Hood Hecho invisible A ver Por ahí hay alguien Por ahí hay alguien A ver Un minuto Un minuto Un minuto y se acaba esto Y no sé quién va ganando ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? A ver Alguien me disparó por aquí A ver A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo Pero se me va a acabar esto A ver Quitamos esto Cuidado aquí Por aquí tienen que venir ¿No? A ver Mi escudo Mi escudo Mi escudo Listo A ver Por aquí estás Ahí De ahí viene el tiro Ahí viene el tiro A ver Granada Aventamos una granada Ajá Ahí Ahí están Ahí están ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué era eso? A ver Me hago invisible Este es conmigo A ver A ver A ver A ver Machín A ver A ver A ver Bueno Ya se acabó La partida Ya se acabó La partida Y me mataron Con un arco Qué mal juego Todavía crisis La verdad Qué mal juego Y perdimos Quedé mal Estoy seguro Que quedé mal De eso No hay duda Alguna Un 7 11 Me doy asco Esas son mis muertes Tuve una A ver A ver Otra Tuve Dos Ajá Es lo que me gusta De este juego Que al final Te enseñan las muertes Que hiciste Tres Cuatro Esa arma Está más o menos Bien Me gustaría que fuera Un poquito más rápida Por lo menos Semi automática A ver Ajá No Si saqué algo A ver No No alcanzo a sacar nada Cállate 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 A ver Vamos a ver Si me puedo meter a Hunter Jugamos una de Hunter Si no aquí dejo ya el gameplay A ver Vamos a ver Vamos a ver Obviamente no se va a poder Entonces me va a tocar dejar el gameplay aquí En serio no hay nadie que esté jugando esta forma de juego En serio no hay nadie Uno Dos Ay Dios mío somos dos No Un intento más Un intento más A ver voy a sobar el micrófono Para que me dé suerte Estoy sobando el micrófono Bien Ya me se supone me dio suerte A ver le damos una vuelta Hunter A ver vamos 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 Si se puede 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 No se pudo No se va a poder No se pudo A ver si Si Uno más Uno más Necesitamos uno más Ahí está Ahí está No Uno más Vamos 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 Uno más Uno más Uno más One more One more One more Vamos Uno más Uno más Uno más Vamos Vamos Si se puede Si se puede Uno más ¡Uno más! ¡Uno más! ¿En serio no? Ay Dios mío, pues bueno, vamos a dejar aquí el gameplay Malo de este juego Que si están pensando en comprárselo Pues tengan en cuenta esto, que este tipo de modo Nunca hay forma de entrar Por lo menos no cuando grabo Y espero se hayan divertido un poco con el gameplay Ya saben, cualquier comentario es bienvenido Cualquier recomendación, ya saben, soy todo oídos Ahí está la caja de comentarios para que me digan Y nos vemos el día de mañana ¡Hasta luego!